¡Gracias! Aguas de Bogotá viene desarrollando entre sus proyectos, trabajando con centros evocativos, los temas de la separación de la fuente. Hoy lo encontramos en el Colegio Amarilla, presentando por primera vez nuestra obra de títeres, que la ha venido encabezando y manejando nuestra compañera Natalidad. Y nuestra obra de títeres se llama Impecable, el guardián del ambiente. Esta obra de títeres está diseñada especialmente para niños. Desde la Coordinación Pedagógica estamos desarrollando diferentes estrategias lúdicas, recreativas, didácticas, para llegarles de una manera más adecuada y más divertida a toda la población, especialmente a los niños, para que aprendan el tema de aprovechamiento y de manejo adecuado de residuos sólidos. Desde la Coordinación Pedagógica también se están diseñando estrategias para diferentes tipos de población. Función de títeres para los niños y vamos a estrenar próximamente una obra de teatro para la población más adulta. El día de hoy nos estrenamos por primera vez esta función de títeres en el Colegio Amarilla. Nos gustaría preguntarle a los profesores y directivos de la institución cómo les parece y qué comentarios tienen al respecto. En este día que estamos celebrando, el Día de la Tierra, Aguas de Bogotá vino a la institución para hacer una capacitación y crear conciencia en las estudiantes y docentes en el manejo de basuras y de esta manera mejorar nuestro medio ambiente. Y es así como el Colegio Amarilla entonces hace partícipe de esa experiencia, de ese trabajo experiencial de Aguas de Bogotá y comienza a trabajar con estudiantes de primaria y estudiantes de bachillerato, generando en ellas un gran impacto, un impacto obviamente para su reciclaje, para el manejo de los residuos sólidos. Bueno, un agradecimiento a Aguas de Bogotá y a las promotoras de residuos sólidos por esta campaña y esta labor tan bonita que hacen en los centros educativos. ¡Gracias!